Música 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 Ah, están en las caderas subiendo, eh. Ay, me dispararon los güeyes. Son full arriba, ¿verdad? Y atrás. Ahí lo llevé con cepillín. Se la escondí ahí ya. Ajá, están jugándole al ratoncito. Son niveles 500, ¿no? Son niveles... Son niveles 20. Ah, pero también creo que no sean tóxicos. Es decir, partiendo justicia. El de arriba no baja, eh. Voy a ir por él. Está full arriba, voy contigo, eh. Ah, ¿dónde está? Ah, no hago glitch. Ah, ya me voy a apretar la caja. Voy a hacer como machingar. Tiene esas pestosas. Uy, me incapacitó. Uy. Tiene de esas pestosas. Tiene de esas pestosas. ¿Cuáles? De las pestosas. Para aventárselas. Ah, sí, 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 sí. Con esas se mueren fácil. Voy. Bueno, y entonces... ...que se quedó llamando a matar al otro. Entonces no puedo atacar desde ahí, ¿no? No. Ah, traigo un lip cheat, ¿en serio? Con razón no sentía tan lento. ¿Dónde está mi caballo? No. Lancaster. Ahí está. Bueno, ya se murió. Prefirió salir. Para ayudar a sus amiguitas. Y no está bien. No pasa nada. ¡Buenos días! No pasa nada. ¡Life lejos! ¡Si cuarenta! A importante coyuntos, el bloqueo, el bloqueo, el bloqueo... ¡Ay! ¡Ha! ¡No! ¡Buenos días! ¡Suscríbete! miento de verdad, estaba en el morado de gripero uy, me llevaron con San Pedro no, 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 ahora te preocupes también debería, te voy a enseñar unos trucos de pvp sabes que se puede matar a la gente a través de los árboles ¿en serio? me siento muy lento, me siento como una piedra no, no, no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, no, no no, no mira, por ejemplo, mira, checa donde estoy no, no no, no, no no, no no, no, no no, no no, no lo maté otra vez bueno, esto es que esto te lo enseñó bien 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 para que veas no, es una ventaja y se traspasan las balas por el la piedra o por el árbol por toda la estructura por toda la estructura si no 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 si no si se mira, por ejemplo, ven no te te No te creo Mira Te pones en un árbol aquí atrás Y luego los pintas Los pintas a como dos o tres marcas Y luego lo que va a pasar O sea, cuando ya les vayas a disparar Te acercas al árbol ¿Y ya disparas normal? Pero tenía que ser con el píntalo Pero para que funcione lo tienes que pintar ¿A ponerle cualquier marquita? Sí, mira Mira, yo hice donde está, mira Te pones aquí Lo marcas unas Tres veces, mira Te pones atrás del árbol con la marca pintada Pero te acercas al árbol y lo irás Te traspasan las balas Ah, le di otra vez del árbol Pero eso sí, tienes que tener O sea, no tienes que mover mucho en el árbol Porque si te mueves de perdido poquito Si te matan Es como si estuvieras así parado Atrás de un árbol No, no lo mueves No quieres intentar A ver, desmarco O me pongo un arbolito No? Mira, si te parece que también te pueden Que te pones en el árbol Pero tiene que ser más o menos ancho el árbol No? ¿A qué tal? No me pongo un árbol No me pongo un árbol No Y tem h, hum... no va a salir verdad y esto está china y el trader rolling block Luego que no utilizo tónico de vida media. ¿Cuánto dinero lo tiene? Ahorita tengo 216.000. Yo tengo 218.000. Pero, ¿cuánto imaginas que tenían a un principio? ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tenía en un principio? Tenía un millón. ¿En serio? Joder, un millón. ¿Y qué le cita todo el dinero? En puros tónicos. Joder, Forrest. En puros tónicos no los gasté. Imagínate, en una guerra así más o menos larga. Ahorita, te gastas como 10.000 dólares. De puros tónicos. Casi nada, ¿eh? Sí, casi nada. Imagínate, 10.000 por ti. Y se va. No, lo voy a amarrar y te lo voy a traer. Y yo la agarro. No, la agarro. La agarro. Ahí, Forrest. ¡Ahhh! ¡Ahhhhh! ¡Ahhh! Por así... Me falla un montón el cálculo ya eh, pa' ver bien donde están. ¿Te lo traigo? Amárralo como puerto. Ahí va, aquí está, aquí está, aquí está. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Yo qué hice? ¡A la madre! ¿Ejecutamos o qué? Dale. No, me maté. Maldito gilipo, ya me acaba de matar. ¿Aparte de con el titi, con quien más subiste así como, o sea, con quien más hablas? Pues antes con sal y limón, que tienes que tener su vía. ¿En serio? Igual de que hiciéramos algo juntos, pero digo pues, como ella jugaba creo que en otra plataforma. Era un poquitín más complicado. ¡A la madre! Ya jugué creo que en Xbox, ¿no? Ajá, ya jugué en Xbox. No, si trae build de daño full, ¿no? Yo, si, es como una build versátil. De daño y de... ¿Van qué ligero? ¿Qué llevas, tío? Racha ganadora, imprescindible. La del cuchillito. La del cuchillito. La del racha ganadora es... La del racha ganadora es... Bueno, bueno... No sé, no sé por qué te explico si no me explicas. Nah, pero que crees que ya ni me acuerdo, eh. ¿Qué ejemplos te traigo? Bueno, yo creo que debería quitarme la de la serpiente, la que es de full francotirador. soy mucho de franco pero por ejemplo aquí la que yo tengo la sirve pero si no fallas tiro es la build que tu llevas si no fallas tiros cada tiro aumenta mas daño pero si no fallas la verdad es que ya ni se que llevar ya no es que hay muchas cosas para hay demasiadas cosas por ejemplo hay un truco para spammear la escopeta no marches joder este es el mas roto no supongo mira por ejemplo el de las escopetas mira quieres ver? mira como que tienes que esquivar el de ahí y disparar y apuntar y disparar, osea apuntar y disparar apuntar y disparar? pero nada mas este es como escopeta o quemarropa nooo seguido no? jaja jaja se debe sentir el mas pro de sus cachos se debe sentir el mas pro de sus cajos jaja 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 jajaja jaja 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 Esos ratos son en inglés, digo español, ¿no? Sí. ¿En serio se llama San Viento Rojo? San Viento Rojo. San Viento Rojo. Qué nombre, ¿no? A mí qué nombre es determinado, ¿no? Yo creo que sí. 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 No, está muy chistoso. ¡No! ¡No, jeje puta! Te das cuenta que apuntas, osea, dejas de apuntar y disparas para que salga lo del... De marcar, ¿no? Ah, yo pensé que lo del árbol. Pero, pero... Ah, bueno, el árbol también. Te das cuenta que marca, marcas, marcas, marcas... Y luego, cuando ya le vayas a disparar, te acercas al árbol. Para que se traspasen las balas. Fienes también por derecha, eh. No. 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 Yo creo que ya no me mato una vez al líder Yo creo que ya no voy Yo creo que ya no voy Yo creo que ya casi las tengo Eh, yo creo que también ya, pobre, se me aburrió A lo mejor luego, ya otro día me ayudas a practicar, ¿va? Sí, te enseñó unos truquillos Porque me hace falta un montón Me siento bien, este... Como dejé de jugar, me siento lento Ándale, me siento tieso, pero feo, ¿eh? ¿Y cuándo vas a jugar? Pues yo digo que mañana ¿Cómo quieres que conecte? Eh, pues si quieres mandame un mensajito No, no, es decir, por Instagram, digo por Messenger Ajá, por Messenger, ya, este, me conecto para jugar Dale, pues Porque sí me siento, este, como una piedra Vamos a aplicar lo de Vámonos corriendo Para que sientan que ganaron Y ya, y ya después Ya tú sabes, así como Idea, nos compartimos ideas Y ya tuvimos así cosas Para nuevo contenido Sí, sí, sí Del PvP Dale, Fox, descansa Un gusto saludar, también descansa Igual o no, el gusto es mío Sorte, bro Dale, nos vemos mañana Ah, va Nos vemos Sorte T seguinte T realidad No, 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 no No, no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!